¿Sabes cómo se llama este cuadro y quién lo pintó? El cuadro se llama Orfeo, o joven Tracia llevando la cabeza de Orfeo, es un cuadro al óleo sobre tela del pintor Gustave Moreau, realizado en 1865, que se encuentra en el Museo de Orsay de París, Francia. Según el poeta Ovidio, el héroe Tracio Orfeo muere a manos de las mujeres de esa región de la antigua Grecia. En la obra, la cabeza y la lira de Orfeo son llevadas por una joven de Tracia de aspecto melancólico y con mirada enamorada y no, como en otras representaciones por la corriente del mar o de un arroyo. En un onírico paisaje, muy propio de la pintura simbolista, la cabeza de Orfeo descansa sobre la lira integrándose casi en ella. En los rostros de los protagonistas hay dulzura y calma, transmitiendo una sensación de paz, en oposición al horror del desmembramiento del poeta por las menades.